Gracias a toda la gente hacia este nuevo proyecto. Espero que la gente nos acompañe, que brinden todo tu apoyo en todo esto. Y espero que podamos llegar a lo que nosotras estamos soñando. Y en sí, vuelvo a repetir, espero que se vuelva a dar confianza. Así mismo, si la gente me apoya y hoy soy precariado a la primer concejal de la libertad básica de mi ley, si la gente me da su apoyo y llego a mi consejo, mis primeros proyectos serían, van a haber dos destacamentos acá en la Ciudad del Recreo. El otro sería el barrio San Martín y el barrio Aruna. Para descomprimir un poco, los tenemos acá en la Ciudad del Recreo. El segundo proyecto que tengo, ha hablado con la gente ya también, es poner un vuelo a vírgula, acá en la Ciudad del Recreo, como también para las jurisdicciones que tengo. También se puede hablar con los dueños de las guerreras de todos lados, pero necesito cosas de confianza, siempre necesitas para poder cobrar todo eso. Para que no estemos dependiendo de los municipios, buscando siempre para nuestros hijos. No, porque muchas veces creemos que los hijos tienen que salir a otro lado a buscar trabajo, porque no lo podemos encontrar. Y después de eso, también tengo otra empresa, que es Mendoza, para, se llama, es para, todo lo que es amortiguadores. También está hablado con la gente que le han sacado el puerto de los gobiernos para responder esa empresa acá. Y bueno, tal vez, si nosotros llegamos, queremos traer esa empresa a la Ciudad del Recreo, como también a la Ciudad del Recreo. Y, por último, es también, es que está el gobernador acá, si él llega, es de comprometernos con él, de hacer dos salas de primeros auxilios en el tema salud, porque estamos muy bajos, muy bajísimos estamos en ese sentido. Hoy tenemos que salir por lleno con nuestros familiares, acá en la marca y porque no nos tenemos. A mí me pasó hace dos días, con mi mamá, tuve que salir corriendo a otro lugar, y por eso es una situación, porque no tenemos esto hoy acá. ¿Qué tal no lo pasa? No podemos hacer que tengamos un hospital que está muy caído, y no tiene los medios necesarios para brindar a la sociedad. Yo puedo repetir, y quiero un voto de confianza de esa gente, que de ninguna parte lo voy a seguir ayudando. No me voy a quedar. Voy a seguir luchando por la gente para que esté bien. Así como vine haciéndolo por la tienda de la Cosa de Sierra, para la gente de los Guarques, la gente de Chico, cuando tuvieron problemas de la gente, el tsunami, que les encontré un montón de techos, lo voy a seguir haciendo. Aunque no hay que como candidato, pero lo voy a seguir haciendo. Hoy, porque yo les pido de sus votos, porque ya se despeden de esta situación, que yo no les voy a dejar porque les voy a dar todo lo que yo quiero. Y así mismo a mis compañeros municipales, que no se den miedo, que yo y Juan les vamos a brindar todo lo que tenemos y aumentar su sueldo. porque su sueldo hoy está báquísimo, muy báquísimo. No puede ser que los que estemos cobrando 40 mil pesos, 50 mil pesos. No tengan miedo que de mil y de cuantos. No van a tener esa mortificación de contestar mal, de hablar mal, de nada, para tener las mejores posiciones. Amar. En el caso de los cuantos, de los cuantos. No hay por qué eso me da miedo. No hay por qué eso me da miedo. Gracias.